El amor amado Tantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso Preso de ilusiones, esperanza y miedo Vivo encadenado a este sentimiento Para verme libre con sus alas vuelo A mi corazón le basta con su pecho El final, por fuerte que estén los tiempos Soltará, amarras todos mis sueños En el cuerpo quedará, la tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor Bajo el faro antiguo a media luz la veo En el callejón romántico del pueblo De repente el mundo se queda en silencio Todo es tan hermoso Pero es solo un sueño Al final Por fuerte que estén los tiempos Soltará, amarras todos mis sueños En el cuerpo quedará, la tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor Amado amor ¡Gracias!